Buenos días gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios. Y ahora vamos con la reseña. El día de hoy les traigo la reseña de Action Comics, volumen 1, número 191 al 200, los cuales me guardaron más de una sorpresa que me gustaron bastante. Las historias tratan de los mismos personajes de siempre que son Superman, Kongo Bill, Vigilante y Tommy Tomorrow. Y bueno, las historias de Vigilante siguen siendo las mismas de siempre, mientras que las otras sufren de experimentación en sus historias y también se da la introducción de un nuevo sidekick para Kongo Bill. A mí lo que me gustó de estos números fue la cantidad de experimentación que hubo en Superman y Tommy Tomorrow. Ya que por ejemplo en el número 200 está la historia de Tommy Tomorrow, en la que él termina como una atracción para un circo alien. Y en el número 193 se puede ver a Superman tocando y convirtiendo todo lo que toca en oro. También me gustó como Kongo Bill conoce a su nuevo sidekick llamado Janu, el cual es básicamente un niño que vive en la selva, tiene un origen trágico, como todos, y tiene amigos animales como un elefante y un mono. Por último, me gustó el hecho de que a partir del número 197 se redujo el número de páginas de Action Comics de 44 a 36. Razón por la cual parecen estar rotando las historias de Vigilante y Tommy Tomorrow, básicamente hasta que se decidan por una en algún número futuro, ¿no? A mí lo que no me gustó de estos números fue que pese a la introducción de un sidekick, las historias de Kongo Bill no han mejorado casi en nada, pese a tener un personaje más con el que trabajar que diga. Razón por la cual yo espero que sea eliminado al final en vez de Tommy Tomorrow y Vigilante. Bueno, tampoco me gustó que haya historias flojas para todos los personajes en estos números, cosa que baja la calidad y la diversión que se tiene cuando se los lee, ¿no? Por esas razones yo le pongo de nota a estos números un 3.8 de 5 estrellas, ya que hubo más novedades de lo que yo hubiera creído posible para un cómic de esta época y me gustaron los cambios pese a sus resultados mixtos, ¿no? Yo les recomiendo estos números a las personas que les guste leer cómics de mediados de los años 50 y a las personas que quisieran saber más sobre Superman. Y bueno, mi estimada gente, quisiera saber cuál es su cómic favorito de esta época y cuál vendría a ser el que menos les ha gustado hasta ahora. Por último, denle like a mi reseña, compártanla en sus redes sociales y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.